Este universo lo más icónico Y en segundo lugar está la trilogía de Hal Cualquiera de las tres trilogías que tiene, ya sea la de Jesucristo Ya sea la de Los Tres Ahorcados O ya sea la de El Diablo ¿Qué pasó con Ana Nishikinomiya, el maletín y el campeonato? Su colaborador se portó mal conmigo y con algunos de aquí De la comunidad, por lo tanto Como su personaje no daba una y le daba demasiadas oportunidades Lo enterré, lo mandé a NXT de vuelta Y el campeonato se lo quitó RuPaul Y el maletín se lo quitó Parasoul Eso es lo que pasa cuando eres un colaborador Y abusas un poquito de tu poder como colaborador O más bien, de tus derechos como colaborador ¿Qué hubiera pasado si Chucky le ganaba a Broly en Fighter Fest? Pues nada, Chucky hubiera ganado una lucha más Y Broly hubiera debutado como un manco Que ese no era el plan De hecho el plan desde el principio fue Debutar a alguien fuerte para que derrotara a Chucky Hubo un chabelo contra 29 cabrones en el 2019 En el 2018 también, sí Fue el 1 en el 2016 El 2 en el 2018 El 3 en el 2020 Dos años de separación Que si regresaría un pay-per-view antiguo ejemplo No Way Out Voy a regresar Judgment Day para All Elite Wrestling El próximo año creo No O no, creo que sí, creo que sí es el próximo año Después de Revolution creo Tocaría el Judgment Day ¿Cómo lleva la continuidad del universo? En memoria, carnal, nada más Pura memoria Cuando ocupo saber cuántas veces alguien ha ganado un campeonato Tengo que revisar todos mis videos O todos mis renders que tengo ahí en historial Y tratar de acordarme cuántas veces gano Si realmente la mayoría de las cosas la guardo en mi mente nada más Porque la necesito en mi cabeza Para poder narrar y hablar de esos logros La última vez que revisé los logros de cada personaje Fue cuando hice los drafts Porque en el draft viene la información de cuántas veces han hecho Han ganado campeonatos o cuántas veces han hecho algo importante Pero en sí no llevo una base de datos que me diga Ok, tal luchador ganó tales veces De hecho me gustaría en un momento libre Hacer esa base de datos ya sea en Excel o en Word De hecho yo creo que mejor en Excel Y después pasarles esa base de datos Para que pueda alguien traducirlo a alguna wiki o algo así ¿Qué hubiera pasado si RuPaul le ganaba Spoderman? RuPaul iba a estar defendiendo el campeonato 24-7 semana tras semana Pero contra las chicas Básicamente nada más Que es algo que ya tiene rato que he querido hacer Pero pues no se acomoda Y no lo voy a forzar A ver, chavacanos ¿Qué dudas tiene? ¿Soy yo o Elsa le está partiendo la madre a Sabrina? ¿En qué año comencé a crear mi universo de luchas? Mi primer video de luchas lo hice en el 2015-2016 Pero el universo a llevarlo semana tras semana Empecé el año pasado en marzo En marzo del 2019 empezamos a hacer shows semanales Era realmente los sábados nada más WWE Después de WrestleMania 34 de mi universo Empezamos lo que es All Elite Wrestling Y hacíamos los sábados en la mañana A las 9 de la mañana Todavía no puedo entender cómo chingados le hacía Para narrar luchas a las 9 de la mañana Igual no narraba tan bien como ahorita Narraba pues bien informal Pero eran shows de 3 horas Una hora y media WWE Una hora y media All Elite Wrestling Y de ahí nos fuimos corriditos Semana tras semana Semana tras semana Pero empecé a hacer shows semanales 4 o 5 a la semana Apenas en lo que es diciembre del 2019 Si Broly le ganaba a Sinjin Aún así se hubiera unido a la sociedad No Posiblemente Broly se hubiera unido a la élite Porque Sinjin le hubiera otorgado su respeto Si metería algún futbolista No, para nada ¿Qué tiene que hacer un futbolista dentro de un cuadrilátero? Absolutamente nada Los futbolistas no tienen ni personalidad Ni atleticismo para un ring Entonces, si meto ejemplo a Messi ¿Qué rayos puedo decir de Messi? ¿El mejor jugador de fútbol en el mundo? ¿Eso qué importa en la lucha? Nada ¿Qué personalidad tiene Messi? Nada ¿Qué puede aportar ese personaje al universo? Nada Estaba planeando con Jokerín Pierdes uno de los campeonatos Si que hubiera pasado si retenía No, de hecho Mi plan era que Jokerín Perdiera el campeonato de Estados Unidos Contra Ricochet Y даже aquí ¿Qué por Dios? Ataño Yo no me voy a ofrecier No me voy a buscar No me voy a usar No me voy a mí Claro No me voy a decir